Bueno, aquí estamos con Sandy ya conversando de todas las maravillas que nos ha traído para nuestro desfile todo romántico porque está lleno de encajes de Gipiur, bueno que están súper de moda y claro, aquí están las opciones. ¿Cómo está Sandy? ¿Todo bien? Muy bien, buenos días a todas y bueno, vamos a hablar un poco de la tendencia de los encajes que continúa el encaje, el Gipiur sigue. Muchas personas pensamos que ya está un poco saturado el tema del encaje, pero bueno, cambia un poco. Exacto, cambia un poco la fibra porque las nuevas propuestas de tendencia mundial nos traen la moda victoriana. Mi vino, me encanta ese vestido Sandy, no lo he visto, mira, ese está hermoso, la próxima veo uno. Y bueno, ¿tienes de ese en varios colores? Claro, lo trabajamos en color rojo, blanco y en negro. Traje un vestido negro porque normalmente nunca desfilamos vestidos de color oscuro y mucha gente me pregunta, ¿qué con el negro? Bueno, pues hacerlo un poco diferente, un poco más divertido. Por ejemplo, el corte en A es súper sentador para las personas que tienen abdomen bajo o para la gente muy delgada. Claro. A la gente muy delgada da volumen a las caderas. Por ejemplo, si quieres caderas más anchas, pues ese es el corte perfecto. Sí, a veces las personas dicen, no, que yo tengo los hombros muy anchos en relación a mis caderas. Bueno, este es el corte preciso para crear esa simetría perfecta para el cuerpo. Así es, hay que conocerse el cuerpo y entonces escoger cuáles son las prendas adecuadas. Ahí tenemos otra opción, ¿tú recomiendas el encaje, el Gipiur, ya sea para el día, para la noche o para qué momentos más específicos? Bueno, el Gipiur, la randa, se adapta a las horas. Ok. Digamos, tienes un bautizo en la mañana, te queda perfecto porque no puedes usar brillos. Claro. Tienes un compromiso en la tarde, un civil o quieres salir con tus amigas a un café, te queda perfecto porque no tiene brillos. Ahora, le puedes agregar un poco de brillos porque también viene la tela del Gipiur y de la randa con detalles en... Como satinados, como con brillos. Exacto, vienen con brillos, vienen con escarcha, entonces ahí las puedes adaptar para la noche. Ahora, si no deseas utilizar tanto brillo en la noche y usar el Gipiur, queda perfecto. Como el que estamos viendo, bueno, son colores, quizás yo pensaría más para el día, ¿no? Pero se ven muy, muy bonitos esa combinación con el turquese, la falda y la blusita. Sí, lo vimos muy bien para ella por su tono de piel. Ella tiene un tono de piel, si es blanca, tiene un tono de piel blanca lechosa y a ella le va muy bien ese color. Digamos, le da un poco más de color de vida al tono de su cara. Entonces, muchas veces los colores van de acuerdo a lo que uno puede utilizar de acuerdo a su colorimetría. Claro, a su color de piel, a su color de cabello, hasta el color de los ojos. Miren, ahí tenemos otra opción. También vemos encajes, ¿no? Transparente, lindo, con un jean que también lo podrías poner ese toque de informalidad que te da el jean también con el encaje. Sí, exactamente. Este es un look muy noventero. No sé si recuerdas que Selena se ponía esas super mangas anchas. Bueno, sí viene una tendencia fuerte en los noventa. Y está rescatando un poco el tema romántico. Lo único que se le agrega es la randa. La randa tiene unas formas victorianas muy interesantes. Ya no mucho la flor, ya no mucho solamente que se le agrega bolitas. No, ahora vienen con formas. Vienen flores, vienen de formas victorianas. Vienen también mandalas en las telas. Se ven súper lindos. Me encantan los mandalas y el hecho de poder adaptar estas prendas a la vida de una mujer. Exacto. Sí, sí. La verdad es que tienen su significado, su simbología. Miren, eso también está hermoso. Ese vestidito yo lo veo ideal también para una tarde, para un cóctel. Está perfecto, ¿no? Claro, el tono me encanta, digamos, también puede ser para alguien que se va a casar. Un durazo. Sí. Bueno, temporada de novias es todo el tiempo, pero para una novia civil que va al registro, que se casa en su casa, le queda perfecto. Sí, sí, está linda. La forma del vestido es muy discreta, a pesar de que tiene tiritas. Y la guarda llama toda la atención a la parte inferior del cuerpo. No al abdomen y no a la parte superior que vendrían a ser al busto. Esto es, por ejemplo, para las personas, efectivamente, que tengan un tipo de cuerpo rectangular o triángulo invertido, les queda perfecto. Perfecto, porque, bueno, es un poquito ceñido también al cuerpo, ¿no? Claro, no es tan pegado porque tiene pinzas. Esa es otra cosa importante. Los vestidos cuando son muy al cuerpo, cuando trabajamos la randa y la pegamos demasiado, si no tienes un cuerpo perfecto, se ve mal. Claro, es mejor entonces evitar. Hay que reconocer siempre el cuerpo y que es lo que mejor nos queda. Exactamente. Ahí tenemos otro vestido lindo también, el fucsia, que como tú decías a esta chica, por el tono de piel le queda divino, ¿no? Claro, nosotros tenemos que buscar colores que nos boten luz, nos lanzen luz. Claro. Que nos den luminosidad a la piel y que nos hagan ver más jóvenes. En el caso de ella, que es una jovencita igual, el color fucsia le da vida. Y sabes que la combinación del fucsia con el menta también es una muy buena combinación. Claro, la gente combina normalmente el fucsia con turquesa o lo combina con tonos blancos, con dorado, con plateado, pero yo creo que combinarlo al fucsia con un color contrastante, en los tonos azulados le queda perfecto. También el azul rey le queda lindo. Sí, sí, divino. Mira, bueno, aquí tenemos otra opción en cambio en estas chaquetitas que también hay de moda, quizás hay mujeres que se sienten un poquito incómodas con sus brazos y a veces quieren taparles porque está un poco con golpitos quizás, ¿no? Y eso también te puede servir porque de alguna forma es transparente también, ¿no? Y le da mucha feminidad. Claro, es muy elegante. Esta es una chaqueta que es una edición limitada que sacamos de la tienda. Me inspiré en Chanel, me encanta la marca y me encantan los cortes de la marca. Me gusta el hecho que ellos también trabajan mucho el D-Pure, el encaje y lo trabajan como colecciones de todo el tiempo. Es un clásico signature de la marca. Es completamente atemporal. Me encantan todas las opciones que nos has traído, Sandy. La gente seguramente ya está viendo sus preferidas. ¿Dónde pueden encontrarte? En redes sociales y los locales, ¿dónde estás ubicada? Bueno, para las chicas que manejan redes sociales estamos en arroba Sandy Fashion en Instagram. También tenemos nuestra página de Facebook, Sandy Fashion. Nos pueden visitar en el local también, en Policentro, local 25 y en Plaza Mayor, local 21. Va a ser increíble poderlas recibir y poderlas ayudar a escoger prendas ideales. Y aparte que Sandy siempre está ahí en su local, en el Policentro. Sabes estar más ahí asesorando a las personas. Si ustedes quieren alguna asesoría, pues ahí está Sandy también para ayudarles a escoger la prenda adecuada por el momento adecuado. Gracias, Sandy, por acompañarnos. Nos vamos con Andreita, que nos tiene más. Gracias, Berita.